Si me encuentras colgado de un árbol, será por tu culpa Si me encuentras colgado de un árbol, será por tu culpa Porque tú me negaste la entrada a tu corazón Si de nada sirvió el condominio que en mi alma te hice Con paredes de apuro, cariño y cimientos de amor Si me encuentras colgado de un árbol, a nadie le digas Porque no hay quien no sepa que loca, tengo la razón Si mis fuerzas con mil sufrimientos, me dieron el cielo Pero tú no valuaste lo grande de mi corazón Si me encuentras colgado de un árbol, verás en mi llanto Brillar el amor Porque te de querer hasta muerto, más fuerte hacia mi vida Me diste dolor Si me encuentras colgado de un árbol, a nadie le digas Porque no hay quien no sepa que loca, tengo la razón Porque no hay quien no sepa que loca, tengo la razón Y no hay quien no sepa que loca, tengo la razón Si me encuentras colgado de un árbol, a nadie le digas Si me encuentras colgado de un árbol, verás en mi llanto, brillar el amor Si me encuentras colgado de un árbol, verás en mi llanto, brillar el amor Porque te de querer hasta muerto, más fuerte hacia mi vida, me diste dolor Un árbol, a nadie le digas Pues debatend Parece Enferno Hay Un árbol, en camino coorden